Entérate, 2023, el año en el que emigraron más venezolanos que nunca hacia Estados Unidos. El 2023 hectáreas presenciado una marea humana, un éxodo desgarrador que ha marcado la historia contemporánea. Venezuela, envuelta en una crisis compleja, ha visto partir a más de 7 millones de sus ciudadanos en busca de un resquicio de esperanza, con Estados Unidos como faro de destino. Desde las sombras de esta dolorosa realidad surge una escalofriante estadística, 50.000 almas vulnerables cruzando fronteras de manera ilegal, un solo mes, septiembre, testigo de esta desgarradora travesía. Estas cifras, reveladas por el Departamento de Seguridad Nacional a través de CBS News, pintan un cuadro desgarrador de un pueblo en desesperación. La transformación migratoria de los venezolanos ha sido vertiginosa. El estudio de Pew Research habla de un crecimiento abrumador, un aumento del 169% en su población en Estados Unidos entre 2010 y 2021. Este incremento supera con creces a otros grupos hispanos, marcando una tendencia inquebrantable hacia un nuevo comienzo en tierras extranjeras. Sin embargo, el éxodo hacia Estados Unidos es solo una parte de esta historia. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela revela una asombrosa cifra de 7.7 millones de venezolanos dispersos por el mundo. Una diáspora que trasciende fronteras y gobiernos, representando un grito colectivo de auxilio y supervivencia. ¿La razón detrás de este éxodo masivo? Un cóctel explosivo de delincuencia, crisis humanitaria y la sombría sombra de una dictadura. Un Venezuela, respaldado por Human Rights Watch, desvela un panorama desolador, 10.9 millones sufriendo de subalimentación y hambre crónica. Cuatro millones y medio, privados del alimento básico para subsistir, días enteros de ayuno forzado, una lucha por la supervivencia que duele en el alma. La privación no se limita a la comida. El acceso al agua potable y al saneamiento se ha desplomado, sumiendo a millones en una desesperada necesidad. Esta crisis humanitaria, en esencia, es una lucha por la supervivencia, una realidad que clama por ayuda, por acciones concretas. Y en medio de este torbellino, las decisiones políticas no han sido una tabla de salvación. La administración de Joe Biden, lejos de atender la crisis migratoria desatada por la oleada de venezolanos, opta por una política de apaciguamiento con la dictadura de Nicolás Maduro. ¿El propósito? Un intercambio de sanciones y presos que, en teoría, impulsará un cambio político en el país caribeño sumido en una crisis sin precedentes. Esta es una historia de desafíos colosales, de luchas personales y de un país desgarrado por circunstancias más allá de su control. Una llamada a la acción, a la empatía, y a no dar la espalda a una tragedia humana que clama por solidaridad y resolución.